Bueno, chicos y chicas, nos habíamos quedado entonces en la parte del estudio del derecho, ya es el estudio del derecho moderno, ya no es el estudio del derecho medieval, ya habíamos visto la parte del derecho medieval, cómo se estudian con los desglosadores y los desglosadores, ahora vimos la parte, esta clase pasada vimos la parte del derecho moderno, es decir, de los estudios modernos que tenían que ver con el humanismo, los cunistas humanistas llamados mosgálicos, y con el mositalicus que era precisamente la herencia que le habían dejado los comentaristas, o los también llamados ultramontani, o los posglosadores, a estos estudiosos que la característica era precisamente que era un derecho mucho más práctico, en lugar del mosgálicos que había sido teórico y que había desechado o había hecho a un lado los estudios medievales, sobre todo los estudios de los comentaristas, de los glosadores, y que se había ido como a las fuentes originales, que era el derecho justinianeo, y que era el derecho antiguo, ¿vale? Entonces, jugamos bien en la línea de tiempo, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Sí, bien. Entonces, llegamos hasta lo que fue precisamente el mosgálicos, el mositalicus, la jurisprudencia elegante y el uso moderno pandectarum que se había dado en Alemania, ¿sí? Desde los 1600, de 1917 hasta el siglo XVII, ¿sí? ¿Sabe que es más o menos donde se establece o donde se hace más importante el uso moderno pandectarum? Que también tiene que ver, sobre todo en Alemania, tiene que ver con la parte de la codificación. Recuerden ustedes que tanto Francia como Alemania hacen un proceso de codificación. Alemania mucho más tarde que Francia, casi 100 años, porque estamos hablando de que Francia con Napoleón en 1804 nos desarrollan un código y el problema que había de la unificación alemana se da esta codificación más o menos en 1900, o sea, estamos hablando de casi 100 años, 96 años aproximadamente de retraso en la codificación. Pero aún así, si nosotros entendemos nuestro derecho, sobre todo nuestro sistema jurídico, como un sistema jurídico de compilaciones normativas, vamos entonces a entender cómo es, de a dónde nace esta compilación. Anterior a eso, y vamos a ver en la próxima clase, ya vamos a entrar a lo que es el common law, y entonces vamos a ver cómo simultáneamente se fueron dando dos tipos de derecho, ¿sí? Los cuales pues son de suma importancia, pero tienen características diferentes. El de nosotros, que es nuestra familia, es... Profe, ¿puede pedir que apaguen los micrófonos? Es que no lo escucho bien. Bien, apago yo los micrófonos, y me dicen, ¿no? Si quieren, por chat, me dicen si quieren... Listo, ya están silenciados, ¿sale? Ok, aquí está el chat, apaguen sus micros, no se escucha nada, gracias. No sé hasta desde dónde no se escuchó, pero bueno, retomo un poquito acerca de la parte de la codificación, es decir, dejamos el derecho medieval, luego nos fuimos al derecho moderno, y luego entramos más o menos, se podría decir, al derecho contemporáneo, ¿sí? Para nosotros, entonces, tener la relación de derecho contemporáneo, y sobre todo la base neoromanista, lo tenemos que dar a partir más o menos de la codificación. La codificación, entonces, es un movimiento, ¿sí?, de compilación de las normas, más o menos lo que había hecho Justiniano, pero de diferente manera, ¿sí? Es decir, hay una sistematización en la compilación de leyes, de normas, y sobre todo se va desglosando por materias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de codificación, hablamos de una compilación de normas por materia. Entonces, tenemos el código penal, tenemos el código civil, tenemos los diferentes códigos, y entonces ya no es un conjunto de normas de todo tipo, si no, se van seccionando. Esto, por supuesto, tiene sus antecedentes, pues, en todas las compilaciones anteriores, tanto modernas como del medioevo, ¿sí? El cuerpo yurisibilis es una de las grandes bases, pero, pues, el cuerpo yurisibilis también se basa en estos grandes estudios de los romanos. Entonces, cuando hablamos de codificación, estamos hablando de 1800, siglo XIX, 1804, con la compilación de normas francesas. Y esto se da con Napoleón, ¿sí? Dice, la edad de la codificación, entonces, comenzó en el siglo XVIII, en los años 1700, con algunos proyectos preliminares, dice la doctora Sirvent, y alcanzó su apogeo directamente en el siglo XIX. Gracias a estas compilaciones, es como nosotros desarrollamos posteriormente nuestro derecho, porque ustedes sabrán, históricamente, que, bueno, el derecho que nosotros tenemos es adoptado precisamente por el derecho español, ¿sí? El derecho español es influenciado directamente por el derecho francés, por esta gran conquista francesa de Napoleónica, y entonces es como a nosotros llega este derecho, a nosotros y a la gran parte de Latinoamérica, ¿sí? Perdón, no así, en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, que precisamente llevan el Common Law. Entonces, recapitulando un poquito con la doctora Sirvent, que ustedes ya leyeron, dice, a partir de la edad moderna, es decir, la edad moderna, recuerden ustedes que se considera, a partir más o menos de 1453, ¿sí? O 1492. Cualquiera de esas dos fechas son las fechas que se le puede llamar, que a partir de ahí es la edad moderna. 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, de los turcos otomanos, y con la guerra, o al fin de la guerra de los 100 años, creo que fueron 113 años, entre Francia e Inglaterra, por un lado. Y por el otro lado, algunos historiadores dicen que la época moderna empezó a partir de 1492, con el descubrimiento de América, ¿sí? Ahí sigue ese criterio del historiador. Nosotros nos quedamos un poquito, y por ser el tema de derecho, con 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, y el fin de la guerra de los 100 años, ¿vale? Entonces, dice, a partir de la edad moderna, es decir, del siglo XV, se ha utilizado la palabra código para designar las colecciones de leyes promulgadas por el poder público. Y aquí quiero hacer énfasis en el poder público. Ya es una promulgación de leyes que ya no es una prerrogativa del rey, ya no es una prerrogativa tampoco de la iglesia, o de algún estudioso del derecho, sino ya es del poder público, ¿sí? Por favor, subrayen poder público, porque esto es importante para el desarrollo del derecho, sobre todo, sobre todo nuestro derecho constitucional. Dice, presentando un sistema completo de la legislación sobre una materia determinada. Y eso también es importante y, por favor, subrayen, ¿sí? Es materia determinada. No es la compilación de todo el ordenamiento, sino son de materias determinadas. Dice, codificar, ¿sí? Es recopilar en un solo ordenamiento todo lo referente a alguna rama de la práctica jurídica, ¿sí? Repito, estoy parafraseando a la doctora Sirvent. Codificar es recopilar en un solo ordenamiento todo lo referente a alguna rama de la práctica jurídica. Dice más adelante, la era de la codificación trajo como consecuencia la desaparición de la unidad jurídica europea. ¿A qué me estoy refiriendo? Al Ius Comune, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan ustedes de cómo se crea el Ius Comune o de a dónde parte el Ius Comune? Acuérdense que parte del Corpus Juris Canonici, del Corpus Juris Civilis, de las compilaciones o las sumae de los, no son los compiladores, son los de Irnerio, los glosadores y justo los tractatus o los comentarios de los posglosadores. Toda esa reunión de cuestiones jurídicas es lo que hace al Ius Comune. Entonces, la codificación lo que hace es romper, romper esta estructura común de Europa para que cada estado cree sus propios códigos y entonces cada quien, cada estado se rija. Esto tiene que ver un poco con la historia de la creación del estado que ustedes ya lo saben perfectamente bien porque ya llevaron teoría del estado, ¿verdad? Entonces, ya saben históricamente cómo se forma el estado y a partir de cuándo más o menos dejan de los franceses de llamarse el Reino de los Francos y empieza a ser como el Reino de Francia y como Inglaterra también empieza a tener una cuestión de tipo estatal. Eso entonces va muy de la mano, acuérdense, las cuestiones políticas con las cuestiones jurídicas. Entonces, si la codificación es un sistema en donde va a deshacer este Ius Comune, lo cierto entonces también es que esta codificación lo que hace es aislar a cada uno de los sistemas, ¿sí? Para que cada uno tenga su propia forma normativa de llevar a cabo el día a día en la sociedad, ¿sí? Dice, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, más o menos 1750, los códigos se adoptaron en prácticamente todos los países del continente europeo. Estos fueron códigos nacionales. Acuérdense, no sé si se acuerdan en sus clases de teoría del Estado acerca del Estado-Nación. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es el Estado-Nación? Sí, Marco, su propio marco jurídico. Desde los códigos no gregoriano, etcétera. No. A ver, Marlene. Los códigos gregorianos, teodosiano y homogeneano son otros tipos de estudios de códigos. No lo son los códigos propiamente que ahora hablamos, porque ahora los códigos que hablamos, hablamos precisamente de cuestiones, sobre todo de compendios normativos de una sola materia. En el código homogeneano, en el teodosiano, no era así, ¿sí? Era una compilación bien estructurada de disposiciones legales, pero no eran como ahora los conocemos, que son de por materias, ¿sí? ¿Alguien me puede decir entonces cuál es el concepto de nación? Niños, niñas. Ya pasaron por teoría del Estado. Carolina, deja de andar distraída y no sé con quién estás platicando. Ya, dile que no te distraiga. Dime cuál es el concepto de nación, Carolina. Te voy. A ver, ya puedes hablar, Caro. No lo estés buscando en Google, ¿eh? Carolina. A ver, me escucha. Sí, ya te escucho. Te escuchamos. No recuerdo muy bien, pero se conforma por territorio, gobierno, o ese es el Estado. Ese es el Estado. Rayos. ¿Por qué se le llamaba Estado Nación? En un principio. Porque compartía características de una nación y un Estado. ¿Y cuál es el Estado? Y era... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? No me acuerdo, pero sí. ¿Quién dice yo? A ver, Claudia, a ver. Espérame tantito. A ver, tú solita puedes quitar tu... Ajá, creo que ya me escucha. Ajá, sí. Bueno, la señora Nación era un conjunto de personas o de individuos que compartían... ¿Me escuchó o no? Sí, sí, sí. Ajá. Un conjunto de personas que compartían misma lengua, mismo territorio, cultura, y no me acuerdo qué otra. No sé si está bien. Me acuerdo de eso nada más. A ver, sí, más o menos estás bien. A ver, chicos, para no atrasarnos tanto. Cuando hablamos nosotros del concepto de Estado-Nación, estamos precisamente hablando de dos elementos, como decía Carolina, que se unen. Estos dos elementos, sí, es el elemento estatal y el elemento cultural, que dices muy bien tú, Claudia. El elemento cultural es un elemento sociológico, ¿sí? Cuando hablamos de nación, estamos hablando de elementos sociológicos. Estamos hablando de elementos culturales, como es la lengua, como es la religión, como es las creencias, sobre todo creencias, no de órdenes religiosas, sino la costumbre, que son precisamente los usos y costumbres, y otros elementos como es, después, la bandera, o un himno nacional, etcétera, etcétera. Que esos no son elementos propiamente estatales, porque los elementos estatales, ustedes saben que es, como lo dijo Carolina, es la población, el territorio y el gobierno, más la soberanía. Entonces, son cuestiones de orden sociológico. Cuando hablamos, entonces, de Estado-Nación y cuando vemos la unificación de los códigos a partir de estas concepciones nacionales, entonces vamos a entender mucho mejor por qué es un aislamiento, sobre todo normativo, en cuestiones de orden de Nación, Estado-Nación, ¿sí? No nada más, chicos, no nada más es la cuestión de orden estatal, o sea, no nada más es eso, es que ya hay una identidad nacional, ¿sí? Y, digo, no nos vamos a meter en rollos, pero acuérdense que más o menos la, si ustedes recuerdan esos clases de teoría del Estado, se van a dar cuenta que la configuración europea se da con la paz de Westfalia, no me quiero meter en tantos rollos, 1649, ¿sí? Más o menos que es, bueno, iba a decir más o menos que es con la muerte de Carlos I, pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el derecho anglosajón. Pero, en 1649 es cuando se hace un tratado, una firma de paz, la paz de Westfalia, ¿sí? En Munster y otra población. Entonces, ahí es como más o menos estructura geográficamente la Europa que ahora conocemos. A partir de ahí, entonces, se hace una conceptualización de Estado-Nación y se define, entonces, estamos hablando, imagínense, de 1649 del siglo XVII y dice la lectura que más o menos empieza la codificación en el siglo XVII hasta el siglo XIX. Entonces, no es coincidencia que ya que se estructura, ¿sí? Geográficamente en la Europa Occidental es como surge esta idea de Estado-Nación y es como surge esta idea también de codificación, sobre todo normativa particular. ¿Vamos bien? Sí, se está grabando, entonces, lo voy a subir a, espero que se pueda subir a YouTube. No tengo ni idea cómo se haga, pero lo subimos para que ustedes lo vayan viendo si no es que estuvieron presentes en la... Profesor, ¿y por qué no lo sube a Facebook, al grupo de Facebook? También, también. Pero es que me gustaría subirlo a YouTube para hacerme influencer, ¿no? Y de ahí vivir, ¿no? Creo que le dan una lana y entonces, y ustedes le van a dar este, así, la campanita y todo. Entonces, por eso lo vamos a subir a YouTube. También lo puedo subir a Facebook. No sé cómo, pero lo voy a subir. ¿Y el de la clase pasada lo tiene también? No, este es el, la primera vez que estoy haciendo Zoom por la computadora, ¿sí? Ya no lo estoy haciendo por el celular, sino lo estoy haciendo por la computadora. Entonces... ¿De la otra clase que no pudieron ver algunos puede hacer como una cápsula y subirla a YouTube? Sí. ¿Se acuerdan que les había dicho que voy a hacer cápsulas? Ahorita sí he estado un poquito saturado de trabajo, pero yo creo que el fin de semana me pongo ahí a hacer cápsulas, ¿sí? Igual y las hago temáticas. Es decir, si hablo del derecho romano, me pongo un sombrero de romano, un casco romano. Y mi faldita de romanos. Si hablo de un glosador, me pongo así, unos bigotes así. O sea, la voy a hacer temática. Ah, es cierto, obviamente no. Pero sí voy a hacer cápsulas, pequeñas cápsulas como de los temas, ¿sí? Para que los vayan ustedes más o menos leyendo y recapitulando, ¿sale? Pero bueno, les voy a dejar el video. Les digo, no sé cómo, no sé si esto se graba y luego lo puedo bajar directamente a la computadora y de ahí subir a las redes sociales. No lo sé, pero le voy a investigar. No se preocupen, ¿vale? Entonces, seguimos. Dice, dice la doctora Sirven que estas compilaciones, estas obras, se escribieron en su propio idioma, que esto es importante, la lengua, que es la que define parte de la nacionalidad, ¿sí? Porque antes, como lo dice la lectura, antes recuerden ustedes que se hacía en latín y que Justiniano, al verse muy yuppie, ¿no? Muy impresón, las también las quería o las hizo en ese entonces en el idioma que era como el chic, que era el idioma, que era el griego, ¿no? Entonces, sus compilaciones las hace en latín, que era así como lonaco, y el griego, que era así como que ahora ustedes sepan algún otro idioma como es el inglés o el francés o el alemán, por ejemplo, ¿no? O sea, quien sepa alemán, pues, en muchos aspectos, ¿no? Es difícil. Entonces, también esta es una diferencia de las codificaciones anteriores que se hacían de manera general, sistemáticamente, pero de manera general, y las compilaciones a las codificaciones que se hacen ahora a partir de un lenguaje, de una lengua propia del Estado, y que, bueno, eso tiene que ver con la parte de la nacionalidad. Ya deja de hacerlo en latín y de ser un derecho común. Dice, y en su texto, en su aplicación, reflejaban un gran nacionalismo, por lo que grandes y nuevas barreras se levantaron entre los sistemas legales de las diversas naciones. Ahí es cuando, más o menos, se empiezan a dar cuenta de que hay algo en común, pero que solamente son pequeñas cuestiones comunes y no este derecho común que se venía dando en el medioevo. Por tanto, la codificación obedeció a causas políticas e ideológicas. Pero, además, existió otro factor, ¿sí? Este factor, un factor que fue la necesidad de simplificar y unificar el derecho vigente, el derecho positivo. ¿Sí? Ahí nos vamos un poco a... Ustedes tuvieron una materia que se llamó Introducción a la teoría del derecho, ¿no? ¿Sí, verdad? Bueno, pues ahí lo vieron, ¿no? La vigencia, la formalidad, etcétera, etcétera, del derecho, ¿no? El derecho positivo, el derecho vigente, esta división, el derecho natural, ¿se acuerdan? Sí lo vieron, ¿verdad? Me imagino que sí. Entonces, dice, los códigos se caracterizaron por una pretensión de construir un nuevo orden legal que incluyera entre sus preceptos soluciones para todos los casos posibles. Imagínense esta idea de tratar de incluir en un código las soluciones para todos los casos posibles. ¿Creen que se puede hacer eso? Pues no, ¿no? Por más que se ha intentado, por supuesto que no se puede hacer eso. El legislador lo que tiene que hacer son reglas generales, ¿sí? Y quién puede particularizar, de alguna manera, los criterios de los legisladores a través de interpretaciones, pues son los jueces. Entonces, de ahí que se crea esta parte de la jurisprudencia, una jurisprudencia práctica, no la jurisprudencia teórica que habíamos visto como ciencia del derecho, pero sí esta jurisprudencia práctica en la cual los jueces tienen esa capacidad. Ahora, esa capacidad no crean que fue de facto y fue a la mera hora. O sea, pasó todo un proceso la interpretación jurídica porque tuvo que ver con la parte de la exégesis y con la parte de cómo es que los jueces interpretaban los criterios, sobre todo de parlamentarios, ¿no? Los criterios de los, pues del parlamento, de esta parte del legislativo, del poder legislativo. Me está diciendo que esta reunión terminará en 10 minutos. Les mando un nuevo código si es que nos cierran la aplicación. Ya vieron que la vez pasada... ¿Seguimos ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, es por eso que dice que se caracterizaron un nuevo orden legal en donde, entre sus preceptos, soluciones para todos los casos posibles, lo cual no puede ser. Esta característica es lo que distingue de las leyes de épocas anteriores, cuyo único propósito nada más era reorganizar el derecho vigente, ¿sí? No tenía esta pretensión, una gran pretensión y quizá utópica, de resolver casos prácticos, sino también apostaba mucho a la parte de la teoría. Dice su lectura. Se ha dicho que un código debe contener un conjunto completo, claramente dividido, ¿sí? Y coordinado de reglas. A mí me gustaría, sistematizado también, que constituyan y formen la legislación de un pueblo, ¿sí? Me parecería que ahí yo le agregaría sistematizado. Las disposiciones que encierre deben estar redactadas de una manera concisa y clara, de manera que estos textos sean fáciles de entender y que por esta facilidad cualquier persona tenga acceso a ellas. Mi pregunta es, ¿ustedes que ya más o menos han manoseado los códigos, ¿realmente son entendibles todos los artículos? No. ¿Sí? Esto de que sea el acceso, que todas las personas tengan acceso a los códigos, pues sí, sí tienen acceso. Pero, a ver, interprétenlos, ¿sí? Y es que si una persona común y corriente agarra el código, no sé, el código civil, y de repente ve el tema de la prescripción, pues no sabe de qué se está hablando, ¿no? Aunque se defina la prescripción positiva, ¿no? Y que o el usufructo, o la sucesión, o la emancipación, etcétera, etcétera. Creo que son conceptos que precisamente es lo que nos define a nosotros como juristas y a la gente común que puede leer el código, pero que no va a entender muchas cosas, porque hay un lenguaje precisamente jurídico que no le va a permitir hacer la diferencia, o más bien es lo que hace la diferencia entre nosotros, estudiosos del derecho, y las personas normales, ¿sí? Creo que esa es la división de conocimiento. Y bueno, para eso ustedes están quemando las pestañas, y se van a quemar las pestañas cinco años. ¿Sigue siendo de cinco años el plan? ¿Sí? Pues ahí está, ¿no? Entonces imagínense que salen ustedes a los cinco años, después de que, no sé, reprobaron tres veces sistemas jurídicos contemporáneos. Ah, bueno, nada más se pueden dos, ¿verdad? Bueno, dos, y presentaron extraordinarios, y entonces era, la venían arrastrando la materia, y entonces ya a los cinco años y seis meses la sacaron, y dijeron, por fin, ya. Y que venga un pelele, ¿no? De la calle que te diga, a ver, yo sé hacer un contrato y voy a la papelería y hago un contrato de compraventa. Imagínense qué insulto para nosotros, ¿no? Después de que ustedes terminan ojerosos, ojitos, flacos, o gordos, no sé, y de repente le dicen, a ver, espérame, o sea, por eso, o que les digan, porque les va a suceder, chicos, cuidado, les va a suceder, ¿sí? Ya se los había platicado en una ocasión. Cuidado de que ustedes digan que están estudiando Derecho y vayan a una reunión familiar, porque entonces les van a preguntar de todo, ¿sí? Y entonces ahí es donde se van a dar cuenta ustedes si estudiaron o no estudiaron, porque va a ser desde el típico, ay, tú estudias Derecho, mijito. Ah, oye, fíjate que tengo un problema. Mira, tu tía va a heredar, y estás comiendo y dices, oye, por favor, ¿no? O el típico también que te dice, oye, ¿y cómo le hacemos como para que Juanito salga de la cárcel? Entonces ustedes se convierten como los médicos, ¿no? Que también si hay un médico en la familia le preguntan, ay, me duele la cabeza, ¿qué me puedo tomar? Pero soy alérgico a no sé qué, y entonces no lo hagan, ¿sí? Lo propio es que les digan, mira, tía, primo, sobrina, lo que sea, ¿sí? Este, por supuesto que te lo digo, pero te voy a cobrar, ¿no? Y empiecen a cobrar, porque créanme que esto que ustedes están matando, ¿sí? Este, sácame los tamales del bote. ¿Eso quién? ¿Quién es Bilsa? Sácame los tamales. ¿Tú qué sabes, Derecho? Este, bueno. Profe, Cotorré, Fernanda, es un meme, sí, ya sé que es un meme. No estoy tan viejito, ¿no? Falta que le diga, ¿qué es un meme? ¿No? Obviamente sé que es un meme. Pero, a lo que voy es, todo este estudio que ustedes están realizando, aquí lo dice, no es para la interpretación de cualquier persona, por supuesto que debe de haber estudios para esto. Y es justamente como los médicos, ¿no? Ustedes, no sé si les ha tocado que tienen que ir a hacerse unos estudios, ¿no? Y esos estudios se los tiene que ir a interpretar un médico. Y les da cita para que los interpreten. Porque ustedes abren el papel. Y de repente ven un montón de, ¿no? Así como columnas. Y entonces les dice, este, no sé, como glucocitos, o no sé, y un rango, y el rango menor, y el rango mayor, y el promedio, y no sé qué. Y les da una cifra, y luego les pone un asterisco, y no saben qué dice ese asterisco. Y no tienen ni idea de lo que se está diciendo. Lo pueden bien interpretar, porque a lo mejor ustedes están en rango, pero no saben correctamente cómo interpretarlo. Para eso estudiaron los médicos, ¿no? De seis a diez años de medicina, y para eso les cobran una lana. ¿Sí? Para eso. Es exactamente lo mismo. Para eso ustedes le dicen a su familia, a ver, ¿no? Este, ven conmigo, te voy a cobrar barato, porque todavía soy estudiante de Derecho, pero no te preocupes, mis profesores sí saben. Entonces, dime cuál es tu problema, y venga, ¿no? O sea, dame trescientos pesitos por la información. A ver si andan de sabrosos, preguntándoles en sus desayunos, cenas, familiares, y ya cuando ven que sí les están cobrando, o una de dos, o sí se los pagan, o les dejan de hablar. O en su caso, les dejan de invitar a desayunar, porque van a decir, este te quiere aprovechar de nosotros, porque también es eso, ¿no? Ay, seguramente por eso eres abogado, porque te quieres aprovechar de nuestra pobreza, lo cual no es cierto. O sea, cobren, enseñense a cobrar. No hay una materia aquí en la facultad, bueno, o en la carrera, no hay una materia para que a ustedes los instruyan cómo cobrar, ¿sí? Cobren, que no les dé pena. Cobren, de verdad. Porque si no, lo único que hacen es como hacer que nuestra carrera se abarate, ¿sí? Abaratar la profesión de licenciación de Derecho, ¿sí? Se abarata. Es bueno, si mi sobrino o mi sobrino pueden decírmelo, porque voy a ir a contratar los servicios de un licenciado de Derecho de un buffet o de un despacho donde me cobre 800 pesos la sesión, ¿no? Bueno, ustedes deben de cobrar en la medida de lo posible, ¿no? Pero bueno, continuemos. Esto deviene precisamente de que no todos tienen acceso a los códigos. Bueno, sí, todo el mundo tiene acceso a los códigos, pero no todos los pueden interpretar correctamente, ¿vale? Para eso están estudiando ustedes. Dice, el jurista inglés Jeremy Betham, que fue del siglo 18 y 19, muere en 1832, manifestó que una buena codificación debe tener determinadas características y les pido de favor que subrayen o no sé, lo pongan con florecitas o no sé, estas características porque puede ser que sea cuestión o tema de examen, ¿sí? Dice Jeremy Betham, para que sea una buena codificación tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Número uno, ¿cuáles son ¿cuáles son